Anoche a las 9 y cuarto más o menos, llego a mi casa, abro la puerta, en ese momento empiezo a ver así en lo oscuro que estaba todo revuelto, desordenado, en ese momento me paralicé porque dije yo no dejé esto, me corrí para atrás, me fijé más o menos, no escuché que hubiera nadie y llamé la policía, fue lo primero que se me ocurrió hacer y cuando prendí la luz me di cuenta, habían revuelto absolutamente todo, los cajones, ropa, lo primero que me di cuenta que se habían llevado eran las computadoras, tenía dos computadores y se las llevaron, más que todo porque se llevaron mis herramientas de trabajo y me falta un bolso de viaje que seguramente lo han usado para guardar todas las cosas que se llevaron porque eran muchas y además eran cosas pesadas porque de la heladera se llevaron botellas, prácticamente todo lo que tenía, pensamos nuestra hipótesis es que saltaron por los techos y que no era una sola persona sino que eran dos y que como yo ayer generalmente siempre estoy en mi casa, no es un horario que no estoy, ayer justo cambie y llegué más tarde a mi casa que me han estado viendo, que han estado, o sea que alguien que sabe que es del barrio de la zona y que ha estado viendo los movimientos y la verdad que cuando me pasó esto me enteré que a algunos vecinos les habían pasado hechos de inseguridad antes, también similares, con el mismo modus operandi hasta también le habían sacado cosas de la heladera, hasta alimentos y todas esas cosas, o sea que es gente que ya sabe que vigila el barrio o se ve que vigila la zona, conoce la zona y la verdad es que bueno uno tiene que andar ahora con más cuidado pero la verdad es que la tranquilidad se la llevan y eso, lo material bueno uno por ahí lo recupera pero lo otro la tranquilidad y la calma no lo recuperas más.